Música Música Te alabaré No importa cómo estés Te alabaré En ti yo tengo fe Y aunque los ojos Dejen de brillar Y aunque la luz se me apague Y no quiera brillar Y aunque los ojos Dejen de brillar Y aunque la luz se me apague Y no quiera brillar Te serviré No importa cómo estés Te serviré En ti yo tengo fe Y aunque el dolor Comience a preguntar Y aunque la voz se me apague Y no quiera cantar Y aunque el dolor Comience a preguntar Y aunque la voz se me apague Y no quiera cantar Me alegraré Me alegraré En Cristo Mi Señor Me alegraré En Te mi salvador En que si alguna vez Sin fuerza Sin fuerza Sin fuerza Te calentar Tú eres Mi fortaleza Y tú Me harás Andar Y que si alguna vez Sin fuerza Te calentar Tú eres Mi fortaleza Y tú Me harás Andar Yo no vine aquí Solo para Roberto Yo vine aquí Para alabar A Dios Yo no vine aquí Solo por venir Yo vine aquí Para alabar a Dios Y yo vine a alabarte Y yo vine a adorarte Y yo vine aquí Para alabar a Dios Y yo vine a alabarte Y yo vine a adorarte Y yo vine aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!